La hermosa pintada de azul Es un montón Como las simples bellitas de mar Pero no te lo Es que no es fácil Es que no es fácil Es que no es un montón Y hasta puede esperarse El consuelo De la fantasía De los ojos De la fantasía De los ojos Y de los ojos Amén. Amén. Amén.